Muy buenas chavales, soy Mako y estamos aquí en el Chivarrip de Atleas Warrior Estamos en una batalla en la que va clase contra clase O sea, caballeros contra... Piratas, contra ninjas, contra... Samuráis, contra todo, vamos, o sea Nos vamos aquí a dar de piñas, pero... pero bien Entonces, lo que se trata es de... Bueno, estamos aquí... Este es mi equipo Somos todos samuráis Y va por clase, así que... Ahora mismo tendremos aquí... Eh, 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 eh... Ahora mismo tendremos aquí a la gente Ando por culo ¡Ay! ¡Ay! ¡Oí la gente, quillo! ¿Dónde está la gente? Míralo, 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 míralo ¡Madre mía, hay un montón! ¡Oh! ¡Le han cortado el brazo! ¡Le han cortado el brazo! ¿Qué? Mira, 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 mira el Yeti ese ¡Oh! Se ha llevado la de subida ¡Vamos para allá que te vamos a reventar! ¡Vamooos! ¡Ah! ¡Qué fuerte que soy! Mira, 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 un piratón, un piratón ¡Un piratón! ¡Un piratón! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre el cabrón! ¡Parece un conejo! ¡Por el campo! ¡Correr! ¡Me han pegado ya un flechazo! Por lo que veo, lleva ahí una flecha clavada en el pecho ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¿No lo cogeremos? ¿A que no lo cogemos? No lo cogemos, no lo cogemos ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo va a pasar eso? ¡Cabrón! ¡Que no lo he matado! ¡No lo he matado! ¡Esta puta! ¡Me había extinto la cabeza! ¡En toda la cabeza que le he pegado un flechazo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡En los flechazos que le he pegado a la cabeza! ¡Ahí lo llevas! ¡Eh! Aquí hay peña, ¿eh? Aquí hay gente, ¿eh? ¡Puta flechazos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡La que me han pegado! ¡Sí! ¡Sí, señor! Me han pegado una follada de escándalo Bueno, chavales Por qué le he cortado el vídeo aquí, ¿vale? Porque... Porque la verdad es que No merece la pena ver una partida en la que no estoy jugando Porque si no estoy jugando No merece la pena ya ver el fruto gameplay, ¿vale? Así que nada, espero que... Bueno, la verdad que... No voy a pedir que os haya gustado Porque la verdad es que es una puta mierda Pero bueno Para que veáis un poco La complejidad Y... Lo fácil que es manejar El personaje ¿Vale? Ya se ha visto Soy un puto máquina No mataba a nadie Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Iré colgando más vídeos Con las diferentes clases, ¿vale? Haré vídeos poquitos Para que veáis un poco Cómo veis cada jugador Bueno, espero que os haya gustado Un saludo Venga, cuidaros Suscribiros Y ya sabéis Like Y todo lo que os salga De los cojones Venga, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!